Si quieres que te saquen lana y añino, a los esquiladores dales buen vino. A los esquiladores dales buen vino. Aunque no me den vino, yo ya no me enojo, según se porte el amo, irá al rastro. Ojo, según se porte el amo, irá al rastro. Ojo, cada vez que me acuerdo de ti esquilando, doy un golpe a la oveja y me riñe el amor. Doy un golpe a la oveja y me riñe el amor. Da moreno a la borra que la has cortado con las tijeras nuevas que te has comprado. Con permiso del amo y del maquilero, voy a pintar una tía en este borrego. Y a pintar una tía en este borrego. No te muevas borrego, que yo no quiero. Por quitarte la lana, cortarte el cuero. Hay por quitarte la lana, cortarte el cuero. Ya se van mis amores a pelar fuera. Quien fueran los anillos de sus tijeras, de sus tijeras. Quien fuera los anillos de sus tijeras, de sus tijeras. Quien fuera los anillos de sus tijeras. Quien fuera los anillos de sus tijeras. Quien fuera los anillos de sus tijeras. Sentỗ al penapra.